Tu, 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 tu Aprender, cantar, tocar, vivir, soñar, amar, crecer y estudiar Aprender, cantar, tocar, vivir, soñar, amar, crecer y estudiar Aprender, cantar, tocar, vivir, soñar, amar, crecer y estudiar Aprender, cantar, tocar, vivir, soñar, amar, crecer y estudiar Sabauchan, careras, rutas, roles, primavera, suenan los tambores, cantan, burra y hay colores Salsa y plena Salsa y plena Salsa y pena, salsa y pena, salsa y pena. Aprender, cantar, tocar, vivir, soñar, amar, crecer y estudiar. Aprender, cantar, tocar, vivir, soñar, amar, crecer y estudiar. Aprender, cantar, tocar, vivir, soñar, amar, crecer y estudiar. Aprender, cantar, tocar, vivir, soñar, aprende, cantar, tocar, vivir, soñar. Aprender, cantar, tocar, vivir, soñar, aprende, cantar, tocar, vivir, soñar. Porque el corazón no quiere entonar más retiradas. Porque el corazón no quiere entonar más retiradas. Aprende, cantando, cantando y mi soñar. ¡Gracias!